grabado láser en vinilo sobre acrílico acá presentamos dos acrílicos uno transparente son tablillas para leer en los actos del colegio donde se colocan los papeles y esta es roja vamos a grabar eso que está en negro es vinilo y ahora vamos a hacer el diseño con Inkscape abrimos Inkscape vamos a archivo y miramos en propiedades del documento el acrílico que nosotros tenemos de 230 milímetros por 280 milímetros verificamos que esté en milímetros porque ahí tenemos muchas unidades para trabajar diferentes cerramos vamos a archivo nuevamente importamos una imagen jpg una imagen común ahí tenemos el marco abrimos aceptamos y el tamaño es más chico y vamos a colocar el tamaño aproximado de lo que nosotros necesitamos nos acordamos que es de 230 por 280 milímetros la medida de nuestro documento entonces ahí colocamos 230 y en el alto colocamos 280 centramos ahora más o menos la imagen colocamos en 0 x y el origen de coordenadas y ahora tenemos que ir a trayecto vectorizar mapa de bits y dejamos cómo está eso vista en directo aceptamos y ahora tenemos dos imágenes una vectorizada y la otra es la imagen jpg la original observamos esa es la vectorizada y esta original tenemos que eliminar ahora la vectorizada vamos a centrar con x y que es el centro de coordenadas 0 0 colocamos pero después vemos que está un poco desplazada no está centrado y vamos a colocar ahí que x se corra 2,5 milímetros porque ahí no va a quedar simétrico ahora que tenemos listo la imagen vectorizada vamos a escribir los textos ahí escribimos comercio 7 llevamos al lugar donde queremos colocar agrandamos el tamaño hacemos todo lo que querramos para acomodar bien el texto ahora vamos a texto nuevamente para escribir el nombre de la localidad la localidad es santo pipo la localidad es santo pipo hacemos lo mismo centramos ubicamos en el lugar que querramos y ahora colocamos la provincia de misiones ese es el texto es para que la tablilla no sea una tablilla plana y que tenga un mensaje queda artísticamente mucho mejor eso que queda en negro es lo que va a quedar en vinilo ahora tenemos que ir a trayecto objeto a trayecto y seleccionar todos los textos y el marco todo junto vamos a generar láser gcode y vamos a JTECH Photonic Laser Tool y ahí están las velocidades y en la potencia del láser ahí está en 1000 1200 es el máximo y vamos a poner 700 porque si no derrite mucho el vinilo y ahí como teníamos otro hecho vamos a colocar como nombre de archivo nuevo marco comercio aplicamos donde el láser va a recorrer está allí queda como parece corrida para que veamos la visualización correcta pero eso sí está bien centrado cerramos vamos a cerrar el ahí podemos modificar si queremos el tamaño antes de cerrar el JTECH Photonic y ahora abrimos el universal Gcode Sender encendemos nuestra CNC y buscamos el archivo ahí está el archivo nuevo marco comercio en archivos CNC y visualizamos miramos el tamaño sale un poco variado el tamaño cambia muy poco fíjense que ahí dice 228 con 15 y el alto 278 con 85 y es casi la medida que teníamos podemos modificar si queremos pero está bien preparamos la máquina CNC y observamos lo siguiente ven que ahí sobre la madera colocamos una plancha de aluminio una lámina de aluminio porque si no cuando el láser toma el acrílico pasa la madera y la resina mancha el acrílico y derrite por el lado del reverso ahí observamos que el vinilo está colocado en todo el acrílico se trata de colocar de la mejor manera posible el vinilo y el láser va cortando el vinilo luego la parte que no necesitamos sacamos el vinilo y va a quedar el marco con las letras vamos a observar más adelante cómo queda ahí está haciendo el cuadro interno está recortando el cuadro interno bueno acá hay que regular de acuerdo al láser de cada uno la potencia y la velocidad porque si no puede derretir el corte tiene que salir limpio y ahí va soldando al mismo tiempo el vinilo por el acrílico y no sale queda muy fuertemente adherido mostramos una parte del grabado ya está todo el resto grabado fíjense qué limpio que quedan los cortes eso es regulación hay que tomar muy en cuenta la regulación de velocidad y potencia del láser así queda el acrílico rojo hay unos reflejos de las luces nada más pero queda limpio y así es como está el acrílico transparente antes de sacar el exceso de vinilo el que no corresponde ahí está ya con el vinilo que se sacó quedó perfectamente ahí está el rojo de esta manera hicimos vinilo sobre acrílico suscríbete y deja tu comentario